Bueno señoras, definitivamente el discurso de anoche del expresidente Leonel Fernández ha provocado muchísimas reacciones, pero se ha despachado en contra de su propio compañero de partido, el miembro del comité político del PLD Temístocles Montaz en las redes sociales. Hace unos cuantos minutos ha puesto toda clase de tuits en relación a esto y sobre todo negativo todo del presidente Fernández. Vamos a compartir algunos. Así es Ana, entre algunos de los que vamos a leerles para compartir está por ejemplo, Bosch decía que Balaguer quería morir en el poder y gobernó 22 años. El expresidente Fernández quiere superar a Balaguer. En otro de los tuits, el expresidente Fernández se presenta como un defensor de la institucionalidad, pero violenta la institucionalidad de su partido. Le falta el respeto a sus compañeros cuando no menciona la decisión del comité político y plantea la propuesta de reforma como iniciativa de los legisladores. También dice, por ejemplo, lo que no dice al país es que ya gobernó, refiriéndose a Fernández, 12 años y ahora le resta, quiere 20 años más y de ahí para adelante, dice Temístocles Montaz. El discurso de anoche del expresidente Fernández es una acumulación de medias verdades que buscan ocultar una ambición desmedida de poder. Dice también que el discurso de anoche es una acumulación, bueno ya Patricia ha dicho ese, pero realmente son bastante duros los tuits que emite Temístocles Montaz hace unos minutos y vamos a esperar reacciones también de otros miembros del PLD porque definitivamente el ambiente está caldeado dentro del partido oficialista.